Hola, ahora os voy a enseñar una cosa muy interesante que todos deberíamos de conocer y es las técnicas de chantaje que se están usando últimamente en internet para sacarnos dinero en bitcoins. Voy a revisar la fecha para que veáis que este email ha llegado hace poquito, un momento, este email me llegó a mí el día 16 de abril, es decir, hace cosa de un mes aproximadamente. Este email se me indica que han hackeado mi ordenador, que debido a eso han accedido a mi webcam y que han sacado imágenes mías manteniendo relaciones sexuales onanistas, podríamos decir, ¿no? Entonces como prueba de ello me dan mi password en teoría de correo electrónico. ¿Qué ocurre? Que esta password suele ser cierta. Yo cuando vi el email es cierto que esa es una de mis passwords que yo suelo usar en algunas de las webs y eso puede llegar a dar un poquito de miedo porque ya piensas que de verdad te han hackeado el ordenador y te han sacado la password. Esto no tiene por qué ser así, de hecho la mayoría de las veces no es así, simplemente han usado, han comprado una base de datos de password de sitios que han sido hackeados. Podéis ver en el vídeo que voy a poner aquí abajo, luego en la descripción, de sitios que han sido hackeados, de cómo sabéis si los sitios en los que nos hemos registrado han sido hackeados y probablemente la password esa la han sacado de uno de esos sites hackeados, lo cual no quiere decir que hayan accedido a nuestro ordenador. Lo que pasa es que al ver ese email con una contraseña que es cierta, la gente se puede llegar a asustar y llega a pagar los bitcoins, lo cual no es nada recomendable porque realmente nos van a seguir haciendo chantaje con algo que es falso porque no tienen acceso a nuestro webcam. Bueno, lo que dicen en este email, ahora lo enseñaré, es que van a difundir imágenes tuyas, manteniendo las relaciones escolares que decía antes, si no se paga un determinado cantidad de bitcoins en una cuenta que nos van en un monedero electrónico que nos ponen en el email. En mi caso yo no pagué nada y no han distribuido ninguna imagen porque esas imágenes no las tienen. Más que nada porque yo no hago ese tipo de cosas, como todos lo podéis imaginar. Además, lo mejor, si no queréis que os pase este tipo de cosas y aseguraros, lo mejor es que hagáis así y pongáis una pegatinita aquí en la cámara, con lo cual evitaréis que nadie os pueda hackear la webcam. Bueno, ahora paso a enseñaros el email. Bueno, este es el email que recibí. Si os fijáis, me piden que ingrese 1000 bitcoins en una dirección, hay que quitar los asteriscos. Si no, pues bueno, que me han grabado un videoclip usando mi webcam cuando estaba viendo sitios adultos. Aquí, donde he puesto asteriscos, bueno, esto lo he cambiado yo para que no se vea mi contraseña, pero aquí ponía la contraseña mía real que he usado en alguna web en las que me he registrado. Que si no respondo en 7 días, mandarán, compartirán de forma aleatoria entre 7 personas que conozco los vídeos en los que me han grabado. Pues nada, eso es. Bueno, dicen por aquí que no hay que responder, que no sé qué, que luego ellos lo que quieren es la pasta. La verdad es que la cantidad que piden no es demasiado elevada. Son 1000 dólares. Yo pensaba que iban a pedir más, pero no, no hay que pagarlos, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado este pequeño vídeo y que le deis like y suscribíos al canal. Muchas gracias.